Hola, hola, ¿cómo están? Pues, ¿qué creen que nos vamos de vacaciones? ¿A dónde creen que nos vamos? Pues, yo ya fui a hacer mis últimas compras porque todo lo dejamos al último momento y, pues, todavía me falta empacar las cosas, las maletas hoy, porque todavía nos faltan hacer muchas cosas. También voy a ir que me arreglen el cabello y, pues, ahorita van a ver qué más vamos a hacer. Y, pues, ya llegué aquí al salón donde me van a dejar bien bella. Aquí mi amiga ya me está esperando. Hola, Ceci, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. ¿Lista? Y, pues, miren, ya estamos aquí listas, pues, porque, ¿qué me vas a hacer, Ceci? Te voy a poner un tratamiento y te voy a dejar bien preciosa lista para tu viaje. Como siempre, como siempre. Como siempre. ¿Por qué crees que vengo aquí? Y, miren, para los que no saben, yo soy de pelo rizado, o sea, pelo chino. Y miren nomás el pelaje de Leona que tengo. Y ahorita van a ver cómo me va a dejar, de cómo llegué a cómo me voy a ir. Este es antes y el después. Ok. Le vamos a poner el primero el champú para lavarlo bien. Y luego le voy a poner el tratamiento para restaurar la cutícula del cabello. ¿Y cuánto tiempo me lo vas a dejar ahí? Media hora. ¿Media hora? Media hora. Y, pues, aquí voy a esperar una media hora porque, pues, ahorita hasta que se procese el tratamiento y ahorita, pues, ya nada más me lo van a lavar. Después del tratamiento, ¿así es como queda el cabello? Pues, ya quedé, miren nomás. Qué bonito quedó. No, pues, muchas gracias, Ceci, como siempre, te quedó muy, muy bonito. Ya ven, miren nomás qué cambio, el cambio. Un cambiazo, está bellísimo, ¿ve? Una princesa tan completa. No, pues, gracias. Ya sabes, yo cuando vengo aquí, así me voy de bonita, miren. Me encantó, muchas gracias. Bueno, ella ya es bella, pero... Pero más, ¿verdad? Más. No, pues, ahora sí que, pues, muchas gracias, Ceci, me encantó. Muy bonito. Bendísimo. Pues, ya estamos aquí en la casa, ya acabamos de empaquetar todas las chivas. Así es que, pues, ahorita les voy a enseñar qué tanto llevamos, porque no, llevamos un triquero. Ya saben que cuando uno sale de vacaciones, llevamos tantas cosas que de verdad que ni siquiera las usamos de tanto que llevamos. Y, pues, ya están aquí listas las maletas. Llevamos un montón de maletitas. Aquí los niños también llevan que cada quien lleva su maleta. Ahí está la mía. Y, pues, también llevamos aquí que las bolsas, que la bolsita de maquillaje, ¿no? Hombre, llevamos un triquero que para que luego no ni nos pongamos todo lo que llevamos. Pues, nosotros ya nos vamos, mire, son las 3 de la mañana y los chamaquitos ya están despiertos. Ya cada quien está agarrando su, que su mochila, ¿no? Estos guachitos van bien emocionados. Y, pues, aquí andamos en Utah. Pues, ya llegamos y nos están esperando con unos ricos sacos de carne asada. Miren nomás.